MÚSICA 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 Y bueno, para comenzar fue toda una experiencia de grabar con Pedro de las Flores, un excelente profesional, A1, se paró super bien con la banda. Hacemos comentarios positivos... Hay comentarios negativos también, ¿no? pero bueno, es parte de la... es parte en realidad de la... de la chamba. y de tener un video que sea un viral en internet, más de 60.000 vistas en un mes. Ahorita que estamos planificando, llamando de Bien Tío Records, una productora, es el concierto lanzamiento del disco, que sería para junio, la primera semana de junio, y seguido de eso, la grabación del siguiente video, que sería de internet. ¡Gracias!